El proyecto que vengo a impulsar, que reitero, lo que busco es que sea cada mexicano, cada familia mexicana quien gane más a través del proyecto que estoy presentando a los mexicanos. Es un proyecto de cambio con rumbo y estabilidad, un cambio responsable que vamos a lograr trabajando unidos todos los mexicanos. A un lado de ello, quiero hoy aquí firmar algunos compromisos que van a beneficiar a esta región del Estado de Michoacán y a todo Michoacán. Ya firmado algunos, allá en Iquilpan hace un momento firmé algunos proyectos carreteros y algunos proyectos que tienen que ver con el apoyo que queremos dar a la actividad agropecuaria de todo el país y de manera muy particular al Estado de Michoacán. Pero adicionalmente, déjenme compartir los que voy a firmar hoy aquí con...